De aquí pueden salir, como en otras universidades que han tenido esas oportunidades, estudiantes que luego se conviertan en investigadores y que mañana tengan un premio Nobel, como en otras universidades, que hoy se caracterizan su calidad por el número de premios Nobel que tienen en su universidad. Díaz, Pinete, Natalia. Huerta Sierra, Anel Cristel. Islas Vera, Giselle, Giackelin. También a la parte de los jóvenes de talento de los alumnos de la escuela de partida número 1, 3 y 4. Esa beca permite decir que ha sacado 59 tarjetas que han beneficiado a 56 alumnos por un voto de mil pesos mensuales durante nueve meses, con posibilidades de robarla. Gracias. 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 Gracias.